La gente está llegando ya, porque el baile ya va a empezar Suave, rico, este ritmo que les va a gustar, todo mundo venga a bailar Vamos, vamos todos a bailar, vamos, vamos todos a gozar Vamos, vamos todos a bailar, vamos, vamos todos a gozar La gente está llegando ya, porque el baile ya va a empezar Suave, rico, este ritmo que les va a gustar Todo mundo venga a bailar Vamos, vamos todos a bailar, vamos, vamos todos a gozar Vamos, vamos todos a bailar, vamos, vamos todos a gozar Eh, 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 eh Música 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 Música